Hoy nuestras cámaras captaron una lanta, un pisote y un jaguar. Ellos fueron parte de la celebración del Día Mundial del Ambiente en el SINAC. En medio de la pandemia y con los protocolos activados al máximo, la fecha no podía pasar desapercibida en Pérez Celedón. Creemos importante rescatar lo que significa el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente. No solo lo estamos celebrando aquí en Costa Rica, lo estamos celebrando en todo el orbe, en todos los países del mundo. Y esto es una fecha, una efeméride que nace en 1972, ya a partir del año 1973 ya pronto estaríamos celebrando casi los 50 años de esta efeméride. Empezamos a desarrollar lo que es el Día Mundial del Ambiente. También hubo un tour virtual de las bellezas naturales de esta zona del país. Día Mundial del Ambiente. Lo que se está buscando es motivar hoy a hacer un cambio de conciencia en las familias, en cada uno de nuestros hogares. Bueno, ¿qué podemos nosotros impactar menos el ambiente para poder apoyar y colaborar? ¿Cómo estamos nosotros reduciendo plástico? ¿Cómo estamos reduciendo nosotros algunos productos que necesariamente tenemos que disminuir para poder atender una problemática mundial? Por ejemplo, en el caso del uso del agua, ¿cuántas veces nosotros estamos reutilizando el agua, llovida o no, para jardines, para baños, para lavar el carro? Y realmente es un punto donde es importante en las empresas, cómo las empresas cada vez pueden hacer más acciones, para mitigar el tema del impacto al ambiente. Más información, ¿cómo está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De los bosques, de los diferentes ecosistemas, la belleza paisajística que tanto le ha dado a esta región brunca y a esta parte del país para temas de turismo, para temas de producción sostenible, para temas de áreas silvestres protegidas con potencial turístico, principalmente turismo de extremo de montaña aquí en nivel de la cordillera de Talamanca. Así se celebró el Día Mundial del Ambiente. Gracias por ver el video.